Autoridades departamentales del Instituto Nacional de la Juventud planifican para el próximo 28 de mayo la reinauguración del Centro Juvenil de Berlín, que permitirá a cientos de jóvenes de ese municipio contar con la infraestructura adecuada para participar en diferentes actividades. El espacio que se ha ganado es un espacio donde la juventud va a poder llegar a aprender, a divertirse y a formarse, como lo va a hacer el Centro Juvenil de Injuve Berlín. Entonces, en ese marco, ese día va a acompañar el vicepresidente de la República, la directora Jamie Muñoz y otras autoridades que van a estar en la inauguración. Si bien es cierto que este municipio ya contaba con un centro juvenil, las condiciones del mismo no eran las idóneas. Ahora, tras una inversión de 238 mil dólares, los jóvenes podrán participar en los talleres que se impartirán en un ambiente adecuado, además de poder practicar algún deporte. Vamos a pasar a tener unas instalaciones con un muy buen estado, porque se ha remodelado toda la parte de adentro, interna, lo que es la cancha de fútbol, lo que es la piscina que va a ser, la piscina se ha hecho totalmente nueva, algo que no contaba el Centro Juvenil, las aulas talleres también que han sido remodeladas en su totalidad. Con eso, Injuve pretende lograr mayor involucramiento de los jóvenes en actividades positivas y apoyar a la prevención de la violencia, un trabajo que es coordinado con otras instituciones. Informo para Noticiero Sucesos, Arnoldo Andrade.